El alcalde Jorge Zambrano cuestionó el informe del Distrito de Educación. La institución dio a conocer la semana pasada que no habilitará la escuela Sergio Domingo Dueñas en Tarqui, pese a los trabajos de reconstrucción que un grupo de ciudadanos realiza por cuenta propia. Primero, ninguna autoridad puede asumir una posición de dictadura, digamos así. ¿Quién es dueño de la escuela? No es el ministerio, es el pueblo. Un estudio patológico estructural hecho por la Universidad Eloy Alfaro dice que la escuela se encuentra en una zona de peligro por estar al lado del Hotel de Siete Pisos Agua Blanca. Por ello, Sandra Franco, directora distrital de Educación, aseguró que las reparaciones que un grupo de habitantes realiza actualmente a la escuela son antitécnicas y no cuentan con la autorización del distrito. No soy yo el que está tomando una medida para forzar nada, es la comunidad. Y si quiere reclamarle a alguien, la autoridad de educación tendría que hacerlo a la comunidad. Y yo no creo que sea así de esa manera, sino más bien irle a decir el por qué no se puede. Dicen que por el edificio de un costado, que yo sepa los informes técnicos de ese edificio, su estructura no está en situaciones de riesgo o cosas de esas, si no se hubiera mandado a demoler. Pero en todo caso, yo lo que estoy es tratando de ayudar y sobre todo de desestresar lo más posible a nuestros conciudadanos. La institución educativa fue cerrada tras los daños estructurales que sufrió con el sismo de 7.8 grados que golpeó a Manta en el 2016. Lo que sí confirmó Educación es que en la ex zona cero se habilitará la escuela Ramón Virgilio Azúa para el siguiente año escolar.